Muy buenos días a todos, un gusto retomar contacto con ustedes nuevamente, espero que todos se encuentren bien. Voy a activar un poquito la ventana acá de participantes para estar viendo nuevos ingresos. Estamos en el módulo 4, hemos comenzado el análisis de un marco teórico que nos permite entender lo que es el cambio y las dinámicas que ocurren en los sistemas socioecológicos, como son los ciclos adaptativos y la panarquía. Este es un marco súper interesante porque, más allá de lo que hemos estado analizando hasta ahora, es un marco que surge fundamentalmente en los años 90, tratando de entender básicamente la gestión de recursos naturales, pero ya en esa transición a lo que luego vamos a ver es el paradigma que pueden encontrar en muchos textos, que es el manejo ecosistémico. Y obviamente es un marco donde intervienen una cantidad de, digamos, de dominios disciplinares, pero con un predominio muy claro desde el ámbito de las ciencias naturales. Pero es interesante que hoy día este marco en realidad es mucho más utilizado en el campo de las ciencias sociales y políticas que en el campo de las ciencias naturales. De hecho, en el campo de la ciencias naturales creo que muy poca gente lo conoce. Es interesante el recorrido a veces que hacen los marcos de conocimiento. Vamos a retomar los puntos que estábamos analizando. La clase pasada justamente tratamos de entender las bases de los ciclos adaptativos, tratar de entender por qué muchas veces pasan por estas fases que llamamos de crecimiento, conservación, liberación y reorganización. Pero obviamente este marco nos conecta con otro concepto que estuvimos analizando también la clase pasada, que tiene que ver con que en realidad lo que sucede en el tiempo, y este diagrama creo que lo captura muy bien, es que nosotros tenemos una sucesión de ciclos adaptativos. Incluíamos un ejemplo bien concreto de, por ejemplo, lo que fue la transformación de la matriz energética en el Uruguay, que obviamente implica toda una reorganización y el pasaje de una fase de conservación a liberación y es la fase que estamos recorriendo en estos momentos. Pero es obvio que en el pasado también ocurrieron otros periodos de mucho cambio y alteración que están condicionados por muchos factores claves, como fue la construcción de las grandes represas, los impactos que tuvo, por ejemplo, el suministro de carbón y petróleo durante las guerras mundiales, etcétera, etcétera. Entonces, en realidad lo que nosotros nos permite este marco es entender justamente esa secuencia de cambios en el tiempo y sobre todo entender en qué momentos se producen las grandes transformaciones y de alguna manera cuáles fueron los factores que lo determinaron. Y esto no lo podemos ver exclusivamente desde una perspectiva de la historia, efectos de que nos permita explicar la trayectoria de un sistema. Es muy útil para el análisis de la realidad actual, porque muchas veces, y más en los casos que ustedes están trabajando y que los involucra con cambios y transformaciones muy importantes, hay que entender muchas veces que están navegando en muchos casos justamente en las fases de conservación. Es decir, hay una serie de conocimientos, innovaciones, nuevas alternativas sobre la mesa de hace mucho tiempo y sin embargo el sistema no se mueve, ¿no? Y hay que tratar de entender por qué el sistema no se mueve. En muchos casos no es por la ausencia de alternativas o posibilidades, es un factor que aparece en un momento y cambia totalmente el sistema. Creo que este ejemplo que voy a poner ahora lo comenté anteriormente, pero nos permite ilustrar en términos prácticos de qué estamos hablando. En la sede de la universidad que yo trabajo, tiene una particularidad de que tiene muchas sedes en el territorio. Tiene una acá en Maldonado, otra en otra ciudad cercana que se llama Rocha y otra en 33. Y bueno, fue un gran desafío durante estos últimos 10 años, por ejemplo, toda la organización de los cursos a distancia. Y se recorrió durante mucho tiempo una alternativa que fue la que teníamos disponible hace 10 años atrás, 11 años atrás, que fue las teleconferencias. Pero claro, las teleconferencias consumen una cantidad de recursos en la transmisión impresionante y había momentos en la sede que había 10, 15 teleconferencias al mismo tiempo y no había soporte de infraestructura que tuviera la capacidad de canalizar todos esos intercambios. Bueno, no les quiero mentir, pero probablemente por cerca de casi 3 años estuvimos discutiendo la necesidad de pasar a las plataformas como la que estamos utilizando en este momento. Obviamente hace 3 años atrás no tenían el desarrollo que tienen ahora, pero ya estaban presentes y se podían utilizar y era una alternativa tecnológica que nos podía, nos permitía resolver una cantidad de problemas que teníamos, no solo en la infraestructura de transmisión, sino temas organizacionales. Bueno, durante 2 años se discutió y el status quo, entre comillas, toda la división de informática decía, sí, perfecto, avanzamos en esto, pero tiene que ser un software libre. Bueno, buscábamos software libre, no ninguno tenía la estabilidad que requeríamos, etcétera, etcétera. Bueno, 2 años y pico discutiendo esto, llegó la pandemia y de un día para el otro se cambió. Dijo, muchachos, se pasa todo a Zoom y olvídense. Este ejemplo sencillo, que es real, por otra parte, te muestra cómo hay momentos que esos cambios, esas transiciones son realmente muy rápidas y no obedecen a que vos no tenías la alternativa sobre la mesa, sino que cambia algo del contexto que hace que rápidamente el sistema se transforme. Por eso, también es muy importante, y ustedes seguramente lo van a identificar en muchos de los casos que están trabajando, es que en realidad el cambio y la transformación se trabaja desde mucho tiempo atrás. Y hay que estar preparado para cuando esas ventanas de cambio ocurren. Porque si la ventana de cambio ocurre y tú no tenés, y cada uno de los que estemos trabajando en los distintos ejemplos, no tenés un trabajo previo y propuesta sobre la mesa, esa ventana la desaprovechas totalmente. Les pongo otro ejemplo práctico. Cuando se crea la primera comisión de cuenca acá en el Uruguay, que tiene que ver con un cuerpo de agua que está cerquita de aquí donde yo estoy, que es la Laguna del Sauce, que abastece a gran parte del departamento, la casi totalidad del departamento Maldonado, es la segunda fuente de agua en Uruguay en términos de cuánta gente se le suministra agua. Empezó a funcionar en el 2010, fue la primera. Y rápidamente, a lo largo de un año, todo ese espacio multiactorial y multinivel se tomó muy en serio y elaboró un plan de acción con casi 13 medidas. Bueno, pasaron cuatro años para que ese plan de acción fuera firmado y respaldado por todos los ministerios que tienen que ver con la implementación y el control. Y sucedió de un día para el otro y sucedió porque en el 2015 tuvimos una crisis muy seria en el suministro de agua potable con interferencias dramáticas en el sabor y el olor del agua. Y eso cambió totalmente la dinámica del sistema. Pero fíjense qué interesante este caso. Ya tenías trabajado una cantidad de estrategias para atacar la problemática, pero no tenías la ventana de oportunidad para que el resto de los actores dijeran, sí, perfecto, nos ponemos de acuerdo, cada uno asume sus responsabilidades. Y es la dinámica de una crisis la que te cambia totalmente la dinámica del sistema, valga la redundancia. Y esto acá emerge un mensaje fundamental. Y es que las dinámicas de cambio en los sistemas socioecológicos, la gran mayoría de las veces está asociada a una dinámica de crisis. La mayor parte de las veces surgen por, digamos, modelos reactivos más que por modelos proactivos. Y esto es importante, entender estas particularidades del sistema, porque justamente implica no solo una capacidad de generación de propuestas, sino entender los timing de los procesos. Y entender, y aquí es la gran contribución de los ciclos adaptativos, entender dónde está uno parado en los ciclos. Porque uno perfectamente puede estar acá en esta fase de reorganización con una idea brillante, ¿no es cierto? Y en esa fase de reorganización seguramente vas a estar navegando algunas dificultades, como por ejemplo, varios componentes o actores no están conectados, como por ejemplo en muchas estrategias no tener acoplado o definido el esquema de financiamiento. Clásico patrón en los sistemas socioecológicos. Tenemos las ideas, las estrategias y todo lo más, bueno, perfecto, pero ¿cómo lo llevamos a la práctica? Y bueno, no tenés el aparato público con el sistema apropiado para propiciar la implementación y el control, o no tenés el sistema de financiamiento acoplado a esa estrategia, etc. ¿Preguntas o dudas, muchachos? Este es el momento para preguntar. Adelante. No, solo un comentario que enseguida pensé en la agroecología y en este, como en este, no sé, background enorme que se está generando y cómo hasta que no llegue como un momento de esa crisis esperar como esta ventana de oportunidad a que realmente sea algo más extendido y haya un cambio más sustancial. Solo comentar eso, que me parecía que restaba también ese patrón. Es un tema súper interesante, mirá, y yo creo que te agradezco que lo hayas traído sobre la mesa porque justamente nos permite ilustrar las conexiones entre la teoría y la práctica. Voy a hacer una introducción de un minuto para que el resto de las personas que están participando del curso, que no son del Uruguay, lo entienda. El Uruguay hace un par de años atrás elaboró una ley de agroecología, de fomento de la agroecología. Uno de los pocos casos que contó con todo el apoyo del espectro político. Hay un antecedente previo que es justamente la ley que propició toda la transformación de la matriz energética. Y bueno, desde hace dos o tres años se trabaja lo que es la implementación de la ley. Pero, bueno, eso venía en un proceso, digamos, lento, condicionó obviamente el cambio de gobierno, todo lo demás, las crisis económicas que estamos navegando en este momento, pero ahora se disparó el tema. Pero ¿por qué se disparó? Y esa es la clave. Y eso lo tenemos que ver desde la perspectiva de los ciclos adaptativos. Se disparó porque está cambiando todo el sistema de comercialización de los productos alimenticios, por múltiples razones. Por la pandemia, por las causas de la pandemia, que no se quieren repetir, ¿no es cierto? Pero además por una cantidad de factores que de alguna manera conectan los cambios en los sistemas de producción de alimentos con la conservación de la biodiversidad y con la mitigación del cambio climático. Y en ese combo hay un factor, un drive, que es determinante y es estamos en una crisis, tenemos pocos recursos y tenemos que apuntar, esto es una reflexión global, tenemos que apuntar aquellos efectos que son los más transversales posibles. Y eso cambió el escenario. Entonces, ahí un tema que vos lo tenías, lo venís trabajando hace tiempo, además la ley es un proceso interesante porque es una construcción de arriba hacia abajo, ¿no? Con una comisión que se llama Honoraria de Fomento de la Agroecología con una capacidad de propuesta impresionante que fue la que llevó adelante todo esto. Bueno, ahora cambia totalmente la dinámica porque los factores del contexto, los factores externos, te llevan a una aceleración del proceso. Entonces, fíjate qué interesante. Ahora se abrió una ventana, pero tenés toda una construcción previa en la que en cierta medida te agarra parado en esta transición. Pero lo otro importante, Amelia y demás compañeros, es que siempre hay que, cuando uno está en enclave de cambio, de transformación, hay que pensar en el diseño de la transición. No llegás de la noche a la mañana al objetivo que llegaste a acordar. Es un proceso de largo aliento. Piénsenlo más en este caso, ¿no? Bueno, ahora, antes el interés de la agroecología pasaba casi exclusivamente por pequeños sectores productivos, producción familiar, fundamentalmente asociado al sector hortícola. Hoy día es de interés para todos los sectores sumarse a este proceso. Y lo hacen ya no por un convencimiento o una cosmovisión como tenían los procesos, los sectores que lograron construir esta ley. Lo hacen por razones prácticas y de sobrevivencia económica. Pero en esas distintas motivaciones hay una justaposición de objetivos. Llegaste por distintos lugares, pero hay una justaposición de objetivos. Y ahí así es como se construye, ¿no es cierto? Y pensar en esa transición que pasa desde, bueno, ¿cómo fomento esto? ¿Cómo apoyo los procesos de certificación? ¿Cómo puedo organizar la política de compras públicas para fortalecer el consumo de este tipo de alimento en un montón de ámbitos que el Estado pone mucha plata? Y un gran etcétera. ¿Cómo articulo realmente un buen diálogo ciencia-política para que todos aquellos brechas de conocimiento puedan avanzar? Etcétera, etcétera, etcétera. Eso es todo una transición, ¿no es cierto? Y tiene una gran complejidad. Te agradezco el ejemplo, Amelia, porque es un ejemplo que estamos navegando en este momento. Es muy interesante y nos permite conectar este marco de los ciclos adaptativos y la panarquía con un ejemplo concreto. En este caso, tenés una cantidad de acumulación que te viene de mucho tiempo atrás y ahora estamos navegando una ventana de oportunidad. Fíjense lo que decíamos hace un minuto. La dinámica de estos sistemas está gobernado por crisis fundamentalmente. Acá te lo demuestra una vez más. Es la dinámica de crisis la que te gobierna el sistema. Más preguntas o observación. Hola, yo tengo una pequeña duda que me quedó como en la clase anterior. Sí. El concepto de trampa de rigidez. Como si no logré entenderlo muy bien. Dale, perfecto, perfecto. Esto lo vamos a estar viendo en varios momentos en la clase de hoy, pero ya me muevo hacia ese punto. Cuando nosotros miramos un ciclo adaptativo, ¿no es cierto? Y luego lo vamos a detallar más, pero ya me adelanto. Cuando vos estás acá en la fase de reorganización o cuando estás en la fase de conservación, aparecen dos configuraciones del sistema que tienen denominaciones ya establecidas. Uno lo que es la trampa de pobreza y otro la trampa de rigidez. La trampa de pobreza es la más fácil de entender porque ocurre en esta fase de reorganización y es una configuración del sistema donde en definitiva lo que tenés es ausencia de conectividad o de vínculos entre componentes del sistema que son claves. Vuelvo al ejemplo que hablaba hace un minuto. De repente vos tenés toda una estrategia ya acordada, hiciste una construcción de arriba hacia abajo de mucho tiempo. Todos estamos de acuerdo, pero no encontramos los canales de implementación y financiamiento de eso. Porque en esa construcción todo el componente financiero de apoyo económico no estuvo conectado y no lo trabajaste. Eso es una trampa de pobreza. ¿Por qué lleva ese nombre? Bueno, porque se describió por primera vez en el combate de la pobreza y de la extrema indigencia. Bueno, tenemos un montón de estrategias, de cosas que queremos explorar, pero no tenemos los recursos para avanzar. La que es más difícil de entender es la trampa de rigidez. Más difícil de entender, no. Es más difícil de establecer cuando ustedes están trabajando. Porque la trampa de rigidez tiene elementos que son contraintuitivos. Es decir, bueno, pero ¿cómo se estima si está todo conectado, está bien conectado? Todos los actores que están participando en la administración, cuidado, este sistema se conectan, tienen las estructuras puentes funcionando, etcétera. Bueno, lo que sucede es que a veces esa hiperconectividad te lleva a una rigidez desde el punto de vista que todos terminan empezando de la misma forma. Y eso es muy peligroso, es muy peligroso, porque eso no te permite tener un portafolio de alternativas. Y eso es fundamental, porque hay momentos, eso desde el punto de vista biológico todo el mundo lo entiende. ¿No es cierto? Si tengo muchas especies, tengo más chances de sobrevivir un shock. Vimos mucha evidencia experimental en el módulo 3 al respecto de esto. Pero también si lo querés entender de una forma simple, hay que recordar lo que decían nuestras abuelas. No pongas todos los huevos en una canasta. De eso se trata la trampa de rigidez. Es decir, no pongas todas las alternativas, no manejes todo en función de una perspectiva o de una alternativa. Porque te quita posibilidades de sobrellevar algo imprevisto, un shock. O te impide, miremoslo del otro lado, te impide que teniendo una nueva alternativa que vale la pena explorar y que tiene mucho fundamento para de repente mejorar el sistema, no la podés implementar porque todo el mundo está pensando en una forma determinada. Y eso es lo que te puede llevar la hiperconectividad. Parte de esto, muchachos, como ustedes ya se imaginan, está dentro de lo que es la dinámica de redes. La dinámica de redes dentro de determinados segmentos y grupos tiene ese efecto. De que te puede llevar a un pensamiento homogéneo y determinado que no te permite no solo no ver el cuadro completo de la situación, sino tener varias alternativas que explorar, analizar en profundidad y tomar una decisión que todo el mundo entienda lo más adecuado. Eso es la trampa de rigidez. Entonces, esa transición entre que los conecto a todos, paso de una trampa de pobreza a una trampa de rigidez, pero quiero que cada uno esté bien conectado, pero que cada uno exprese lo que quiere expresar y tenga su pensamiento propio y lo aporte y haya la mayor diversidad de perspectivas como visiones, dominio disciplinares, sistema de conocimiento. Bueno, eso es una tarea impresionante y que hay que trabajarla con mucho cuidado. Y para trabajarla con mucho cuidado, cuando vos estás en espacios multiactorales y multinivel hay una sola forma. Tenés que tener gente especializada en el tema. Es decir, eso sin un apoyo fuerte de gente que viene del campo de la psicología social y la psicología es muy difícil. Es muy difícil. A Javier Andrés Sandoval, adelante. Adelante. ¿Aló? ¿Aló? Sí, te escuchamos. Ya, perfecto. Bueno, quizá me escape un poquito del tema con esto, pero con toda esta discusión me surgió... Justo ayer yo discutía con un grupo de amigos que tengo. Tenemos un grupo de chat por WhatsApp donde, bueno, ponemos temas conyunturales nacionales o del mundo. Yo soy de Chile y ahí, bueno, intentamos salvar el mundo siempre con nuestras discusiones. Bueno, en ese sentido hablábamos de cómo, por ejemplo, bueno, hemos hablado de temas tan generales como nosotros, bueno, mucha gente de izquierda y socialista y todo. Y cómo implantar el socialismo en el mundo, si tiene que partir por países en particular o tiene que ser mundialmente, o sea, en simultáneo. Y ahí en particular surgió también la discusión de cómo reducir drásticamente las emisiones en el mundo a los niveles que necesitamos para evitar una crisis más aguda a nivel climático. Y por ahí discutíamos, por ejemplo, que si países como, no sé, como Chile redujeran su producción de cobre, donde Chile, el país con las mayores reservas de cobre del mundo, y, bueno, que pudiera con esas grandes reservas controlar el precio del cobre, de hecho, como lo hacen los seis países de la OPEP, con el petróleo, Chile solo podría controlar el precio del cobre, pero si uno quisiera, por de algún modo, implementar un país, de algún modo, de una perspectiva ecológica, para reducir las emisiones y todo el impacto del extractivismo de las mineras, si redujéramos la producción a lo que realmente necesitamos, no a la sobreproducción que hoy en día hay, ¿qué impacto generaría esto a nivel mundial? O sea, nosotros tuvimos un presidente que lo asesinaron por querer, por nacionalizar el cobre, entonces, en los tiempos de hoy, o sea, sigue habiendo guerras, sigue habiendo invasiones, bombardeos, cuando hay países que toman estas iniciativas tan drásticas que, en cierto modo, nos favorecerían a todos. Y lo mismo con el petróleo, o sea, si un país como Noruega, por ejemplo, dijera, porque en Noruega hay mucha lucha de la organización ecologista para reducir la explotación del petróleo, la extracción de petróleo a los niveles mínimos. Porque, primero, porque daña al planeta en general, el petróleo como combustible, y además porque los ecosistemas en Noruega están siendo dañados al extraer el petróleo. Javier, es bien interesante los ejemplos que tú pones sobre la mesa, y obviamente están conectados directamente con los ciclos adaptativos. A ver, una cuestión bien general. Gran parte de la tecnología que hoy estamos recorriendo, la transición energética que está operando en muchos países y a nivel global, y que es un proceso que realmente tiene unos avances impresionantes, estaban de hace mucho tiempo sobre la mesa, décadas. Tal vez inconscrito a algunos casos particulares, Dinamarca, por ejemplo. Pero a partir de un momento se toma esa trayectoria, y obviamente la ventana que desencadenó eso es la crisis climática. Sin lugar a dudas, y ahí tenés un ejemplo interesante de superación de una trampa de pobreza cuando se logra acoplar, ¿no es cierto?, e interaccionar todo el sistema en su conjunto. Me refiero a la capacidad industrial de construir todas estas alternativas con los mecanismos de incentivo y financiamiento, etcétera, etcétera. Ahora, la pregunta es, bueno, pero ¿por qué tardamos tantos años? Y tardamos por una multiplicidad de factores, entre entender la problemática, entender los desafíos y la emergencia, pero obviamente, y eso no podemos perder de vista, que tenés una dinámica de poder que te frenaba esas transformaciones. La industria del petróleo tiene un poder económico y un poder político asociado a su poder económico tremendo. Y bueno, superar los frenos que te ponía y que te sigue poniendo ese sector es impresionante, es impresionante. Ahora, miremoslo desde esta otra perspectiva que tú indicabas. Los ciclos adaptativos te permiten, sobre todo, entender la secuencia de eventos y los efectos acumulativos. El caso chileno es bien interesante, ¿no? Porque vos te pones a analizar los acontecimientos, imagínate, estás totalmente alejado del caso chileno y te pones a leer las noticias y lo vas siguiendo muy sistemáticamente y de repente podés caer en esta interpretación de la realidad. Uy, todo lo que se desencadenó porque se aumentó el precio del ticket, del boleto, del metro. Pero qué locura, ¿no? O lo mismo te puede pasar algo parecido con Colombia. Pero obviamente eso es una interpretación totalmente equivocada porque hay toda una acumulación de circunstancias, hechos de larga data que te están explicando el proceso y cómo en definitiva esos elementos que terminan siendo disparadores es lo que hablábamos en las clases anteriores, es la pluma arriba del camello. ¿No es cierto? Y eso te ayuda muchísimo los ciclos adaptativos. Y cuando vos te vas al caso chileno, el caso chileno es un caso muy particular porque este ciclo de transformaciones en la que ustedes están navegando en este momento, la sociedad trató de hacerlo décadas atrás. Y no lo pudo hacer por un montón de circunstancias, muchas circunstancias, entre las principales, la clase política chilena tiene una gran responsabilidad en todos los sucesos del principio de la década de los 70. Pero no podés olvidar, Javier, que Chile quedó a merced de una dinámica de la Guerra Fría y una dinámica de poder para hacerse el control de un recurso fundamental que era el cobre que te terminó condicionando la trayectoria que vino hacia adelante. Entonces, ¿por qué subrayo esto? Porque a veces caemos en la ilusión, en la típica, ¿no? Ah, un nuevo marco, los ciclos adaptativos, la panarquía, vamos a abrazarnos a esto, es la solución. No, no. Los ciclos adaptativos y la panarquía es un marco, es un dispositivo hermenéutico que te permite analizar la realidad. Pero eso se combina con otras cosas y entender la historia, entender las dinámicas de poder son fundamentales. Si no tenés un análisis muy fragmentado de la realidad, que si vos realmente estás interesado en recorrer un proceso de cambio y transformación, como requieren muchos de los casos que ustedes están trabajando, tenés que combinar todas esas aproximaciones. Y las dinámicas de poder, de poder en términos globales, macro, entre países, pero también las dinámicas de poder desde la perspectiva de Foucault, entender ya en un espacio más restringido, en una estructura puente como una comisión de cuenca, o por ejemplo lo que ustedes están navegando en este momento que es muy interesante, esa estructura que va a estar elaborando el nuevo contrato social. Ahí también hay otras dinámicas, digamos, muy particulares que dialogan, dialogan, interaccionan con esas otras dinámicas de poder macro, pero ahí también tenés dinámicas micro que hay que saber entender y leer para, digamos, poder avanzar, ¿no? Eso, digamos, podemos estar todo un semestre hablando sobre esto, ¿no? Pero el mensaje es fundamental. Esto es un dispositivo, utilícenlo en todas las capacidades que tiene, pero no dejen de utilizar otros marcos porque es imposible avanzar. Y todos los aportes de lo que son la historia económica, la dinámica de poder, termina siendo determinante. Yo creo, Javier, y termino con esto, y es que la novedad de estos tiempos, y que yo creo que en ese sentido la pandemia lo acelera, es que hemos cruzado muchos límites que son muy peligrosos. Límites me refiero desde el punto de vista del funcionamiento de la biósfera y la sostenibilidad. Y que más allá de todas las diferencias que tenemos políticas, económicas, religiosas, etc., hay la evidencia cada vez más contundente al respecto. Si seguimos en esta trayectoria, no solo nosotros vamos a desaparecer, sino gran parte de las bases que sustenta la biósfera desaparecen. Y esa es la novedad. Y la pregunta es, bueno, ¿cuánto tiempo tenemos para revertir eso? Y en ese sentido, fíjate que dentro de toda la gente que está involucrada en cambio climático, más allá de estar propiciando grandes transformaciones, con todas las limitaciones que esto tiene, hay toda una serie de grupos que ya están trabajando en el tema de geoingeniería. Es decir, bueno, pensemos en dispositivos que nos permitan secuestrar el CO2 en grandes volúmenes y llegar a los niveles que tenemos que llegar, porque lo que está claro en este momento es que la transformación se inició, pero llegó tarde. Y no vamos a alcanzar las metas que indica, que se sugieren para mantener cierta estabilidad en el sistema climático y eso implica otras acciones adicionales y hay mucha gente trabajando en eso. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Muy bien, avanzamos entonces. Lo importante, muchachos, después pueden revisar en detalle este PDF, que es este marco mirarlo como un dispositivo que a nosotros nos permite entender, en definitiva, cómo convive el cambio y la persistencia, ¿no? Y ahí cuando analizamos esto, nos aparece una perspectiva totalmente distinta de la resiliencia, ¿no? Porque la resiliencia nosotros generalmente la visualizamos como una propiedad que está solamente vinculado a, bueno, cómo se reorganiza un sistema una vez que es sometido a un shock o una perturbación. Y está bien, y esa es la primera, digamos, perspectiva de la resiliencia y si ustedes lo miran en el desarrollo de campos como la psicología, la medicina, es la visión hegemónica. Pero si ustedes lo miran desde la perspectiva de los sistemas sociocológicos, el concepto de resiliencia se ha complejizado, ¿ya? ¿Y por qué se ha complejizado? Se ha complejizado porque la resiliencia es, en términos puros y duros, el análisis conjunto de la capacidad de adaptación y transformación. Dicho esto, y en términos prácticos, ¿qué significa? Significa que justamente la resiliencia analiza esas dos propiedades del sistema al mismo tiempo. Y en algunos casos, nosotros podemos estar interesados en mantener la configuración del sistema y en otros casos, nosotros estamos muy interesados en transformar el sistema. Por eso, la resiliencia ahora es un portafolio un poco más complejo, o bastante más complejo, donde van a haber términos como resiliencia negativa o resiliencia positiva. Resiliencia negativa es en el caso cuando justamente nosotros queremos transformar el sistema y para eso tenemos que superar una cantidad de mecanismos de resiliencia, ¿ya? Eso se denomina resiliencia negativa, ¿por qué? Porque son mecanismos que me impiden mover el sistema hacia donde yo quiero llegar y tengo que desactivarlo. La resiliencia positiva es el caso opuesto, es cuando nosotros tenemos un ecosistema, un sistema que nos interesa preservar, un sistema de producción que entendemos que de repente tiene una serie de características que debemos preservar, y hay una serie de mecanismos que juegan junto con nosotros. Bueno, eso es resiliencia positiva. Y termino con esto. Hay otro concepto que ustedes van a ver, que es el de resiliencia sistémica. Porque mucho de la construcción del pensamiento resiliente ha tomado como casos de análisis, se ha construido sobre eso, sobre, bueno, cómo se organiza un sistema frente a un shock. ¿No? Pero en realidad lo que ocurre es que los sistemas están sometidos a múltiples shocks, ¿no? Y justamente en la resiliencia sistémica lo que ha empezado a analizar es, bueno, cómo el sistema responde y se organiza a una multiplicidad de shocks, o cambia frente a una multiplicidad de shocks. Y ahí aparece el término de resiliencia sistémica. ¿Está? ¿Alguna duda o pregunta con respecto a estos tres conceptos, o estas tres variantes del concepto de resiliencia? Es importante, muchachos, pregunten ahora, así seguimos adelante sobre una base firme. Adelante. Hola, Néstor. No, más que una duda, es como una reflexión, y que va por el lado de, quizás es como abrir la caja de Pandora, conocer la resiliencia de esos sistemas para nosotros poder manejarlos y transformarlos, cuando tenemos esa intención. En el sentido que algunos pueden tener buenas intenciones y otros quizás no tantas. Y conocer justamente esos mecanismos de transformación, bueno, a veces puede generar un poco de miedo. A ver, mira, Ismael, es interesante tu aporte. Yo creo que, a ver, si uno no quiere, digamos, ya en la combinación de términos y adjetivos que utilizaste, se agrega una complejidad adicional que implica la ética, ¿no? De qué es lo que podemos considerar bueno o podemos considerar malo. Y eso, digamos, hay cuestiones objetivas como puede ser, por ejemplo, bueno, mira, esto cómo lo estamos explotando o cómo estamos gestionando la zona costera no es sostenible en el tiempo. Porque tenemos todos estos indicadores que nos están mostrando pérdida de playas, erosión, bueno, un montón de indicadores, ¿está? Pero después sobre eso incide una dimensión ética de, bueno, cómo, digamos, vos haces una valoración sobre los distintos objetivos o motivaciones que tienen los distintos actores. Y obviamente es un campo válido y es un campo que también hay que transcurrir y dialogar y demás. Pero un consejo, Ismael, siempre es mucho más difícil llegar a acuerdos desde el punto de vista de una perspectiva ética, desde una perspectiva cultural, religiosa, de cosmovisión. Es mucho más difícil, ¿está? Porque eso implica, bueno, mover a la gente desde prácticamente su formación que comenzó en la niñez, ¿no? En cambio, cuando uno va por un recorrido donde en primer lugar trata de entender, bueno, cuáles son las motivaciones y los intereses de cada uno de los actores y los explica claramente, sobre esa base, si vos podés, si podés encontrar espacios donde esos objetivos y motivaciones llegan a ser un conjunto compartido por varios actores, ahí tenés un principio para destrabar los procesos, ¿no? En los sistemas socioecológicos. Bajo a tierra esta reflexión. Por ejemplo, vos que estás trabajando en la gestión costera. Obviamente, a todos los actores que están en juego en esto, desde los desarrolladores inmobiliarios, los niveles de gobierno departamentales, nacionales, etcétera, a ninguno les sirve perder las playas. El principal atractor. Eso es claro, digamos, ni al vecino que está parado al lado de la duna y ve cómo se le va la playa y la duna, pero también al resto de los operadores tampoco le conviene, ¿no? Porque viven de eso, ¿no? Ahora, ahí hay un primer problema y es entender la problemática, las causas y cómo esa problemática, si no la resolves tarde o temprano, los afecta a todos y además les va a generar perjuicios económicos a todos en distintos plazos de tiempo, ¿no? Y eso que parece tan elemental, bueno, en un conjunto de actores, por ejemplo, vinculados a la gestión de un caso como el tuyo o de cualquier otro, más allá de las diferencias en las motivaciones y aspiraciones en la vida, muchas veces hay una gran dificultad en comprender la problemática y entenderla, más allá de las diferencias en las motivaciones. Por eso, y eso lo vamos a ver más adelante, hacia el cierre del curso, cuando estemos hablando específicamente de transiciones y veamos los aportes, por ejemplo, Lidia Garrido. En los procesos de construcción de ese tipo, imagínate construcción de escenarios o cualquier otra alternativa que tiene que ver con análisis del futuro y construcción de alternativas, hay un desafío muy grande que es que cada uno de los actores te explicite los supuestos sobre los cuales él entiende la realidad e identifica las alternativas. Y eso es un desafío muy grande, Ismael, porque hay supuestos que son conscientes y hay supuestos que son totalmente inconscientes. Y uno tiene que desenmarañar esa construcción que hace cada uno porque hay cosas que están sostenidos sobre... Hay supuestos que, digamos, tienen una base científica o una base demostrable, pero hay una cantidad de supuestos que no tienen una base demostrable. O hay muchos supuestos que difieren en la escala de tiempo que están considerando. Por ejemplo, hay actores que juegan al corto plazo. Hay otros actores que están mirando a largo plazo. Bueno, pero de repente los mismos actores no se están dando cuenta en qué plazo están jugando. Y que hay cosas que si vos vas por el corto plazo en determinadas acciones, en el largo plazo tiraste todo por la borda. Estas cuestiones que parecen muy elementales, muchachos, cuando ustedes están en un espacio donde interaccionan con políticos, gestores del ámbito público, agentes privados, vecinos y demás, es la principal barrera que hay que superar. Digamos, poner a todos sobre la misma página. Y eso es muy difícil. Es muy difícil. Ustedes tienen una cantidad de conocimiento y una cantidad de herramientas que obviamente no las tiene el resto. Y ahí hay una simetría de información y de poder gigantesco. Y tienen que ser conscientes de esa simetría, pero tienen que jugar a favor de esa simetría. En el sentido de ayudar al resto a que ciertos elementos fundamentales de la problemática, ciertos elementos fundamentales de las alternativas que aparecen sobre la mesa sean comprendidos. De lo contrario, es imposible avanzar. ¿Alguna otra pregunta o duda, muchachos? Adelante. A ver, una pregunta que plantea Amelia, y te paso, Leo, el micrófono, que me parece interesante. Amelia dice, cuando un sistema está en trampa de rigidez, ¿tendría una resiliencia negativa? Muy buena pregunta, Amelia. No necesariamente, porque a veces, acá la pregunta clave para negativo o positivo implica el sistema actual con la configuración que tiene y las respuestas que tiene, lo entiendo positivo o negativo. ¿Está? Por el conjunto de bienes y servicios que sostiene, etcétera, etcétera. Y eso implica variables económicas, sociales, desde el punto de vista del sistema natural, una constelación de perspectivas, ¿no? Pero a veces, vos podés, en una trampa de rigidez, operan dos sentidos. O me frena el cambio, o a veces no tengo la capacidad de adaptación frente a algo que sé que está operando en el sistema o que va a emerger pronto, pero no sé exactamente cuánto y no estoy preparado para eso, ¿tá? Entonces, la trampa de rigidez te juega en los dos sentidos. O preservar el sistema por esa configuración que entiendo positivo, porque no logro construir una buena capacidad de adaptación o porque no tengo la menor capacidad para anticiparme a cosas que no sé que van a ocurrir. O porque me está frenando cambios que yo ya definí que el sistema lo quiero mover hacia allá y tengo una alternativa, pero el status quo me frena. Operan los dos sentidos, ¿tá? La trampa de rigidez. Muy buena pregunta, Amelia. Leo, adelante. Leo, ¿sabés que no te escuchamos en este minuto? A ver ahora. Hola, hola, hola. ¿Me escuchan? Ahora sí te escuchamos. ¿Me escuchas? Bien. Te escuchamos bien. Quería contarles rápidamente una cuestión que está ocurriendo. Justo en el área donde yo estoy trabajando mi tesis para la maestría de manejo costeiro integrado, que es acá en la zona adyacente al humedal. El lugar se llama Alameda de San Carlos. Y ese sitio, la Alameda de San Carlos, recibe agua de los arroyos, el arroyo Maldonado y el arroyo de San Carlos, como tú bien sabes. El municipio de San Carlos en este momento está realizando un trabajo en las márgenes del arroyo de San Carlos, inmediato a la Alameda. Y el trabajo es el desmonte del bosque ribereño. El bosque ribereño en esa zona está compuesto de vegetación nativa y de vegetación introducida producto del arbolado urbano de San Carlos, que es Alibustro y Fresno. Y bueno, el asunto es que lo que están haciendo en este preciso instante es un desastre ecológico y ambiental. Entonces, y tomo las palabras de Ismael, donde las buenas intenciones, en este caso de la gobernanza, no van en el sentido de la preservación y de las buenas prácticas. En definitiva, se evidenciaron ellos, no sé quién es, un problema, pero el problema lo transformaron en un conflicto en cuanto ahora los vecinos de la ciudad montaron Ismael por el trabajo que se está desarrollando. Entonces ahora me encuentro en que el área de estudio está siendo transformada en el momento exacto donde yo estoy trabajando. Y bueno, es una situación bien interesante en el sentido de que el continuo cambio y las transformaciones inmediatas que se pueden evidenciar en los lugares donde uno pretende hacer un estudio serio y coherente. Y también quiero agregar cómo en estos casos la ideología es una pieza fundamental en los procesos de transformación territorial. El hecho de tomar decisiones unilaterales tomadas en un escritorio, yo me lo supongo marcando con un dry pen, bueno, hay que limpiar, y esa palabra tan utilizada en estas cuestiones que nosotros manejamos desde el punto de vista ambiental y lo que se hizo fue arrasar como, no sé, como un vandalismo desde el punto de vista ambiental. Nada. Qué bueno el caso que traes. Era compartir un dato, anécdota de la situación. No, es muy bueno este caso que traes, Leo, porque nos permite varias reflexiones importantes. La primera de ellas, que este caso que está describiendo, Leo, les va a pasar a muchos de ustedes, que están estudiando un caso y durante el transcurso de su estudio pasan una cantidad de cosas, ¿está? Y esa cantidad de cosas como el ejemplo que acaba de escribir Leo, les implica a ustedes un proceso de adaptación y flexibilidad que muchas veces es dramático, ¿no? Y uno empieza con un esquema súper estructurado y te pasan una cantidad de elementos como este, en definitiva, Leo, miralo desde las partes más positivas, tenés un laboratorio ahí en este momento en marcha y tenés que tener gran capacidad de análisis de lo que está ocurriendo en ese momento y obviamente capaz que es bastante distinto a lo que pensaste que iba a ser tu trabajo de tesis, pero en ese sentido, esto dicho un poco en broma, hay que ser un poco flagelario cuando uno estudia sistemas sociocológicos, es decir, aquella máxima, si puede sufrir, aprovecha y eso lo tienen que tener presente porque les va a pasar muchas veces que están en un área trabajando y aparece un montón de sorpresas y cuestiones, y eso implica una gran capacidad de adaptación de ustedes y sobre todo si ustedes están parados dentro de una perspectiva de investigación-acción, es decir, investigo porque además quiero promover ciertos cambios, en aquella combinación de desarrollo de teoría y praxis, eso por un lado, lo segundo leo es darse cuenta por ejemplo obviamente incide las cosmovisiones en esto y incide cosas como lo que vamos a estar viendo más adelante en el curso y es bueno cómo construyo los procesos de toma de decisión lo quiero hacer como lo hice hasta ahora desde una perspectiva de comando-control donde hay un tipo en un escritorio en una oficina pública que toma la decisión y punto y de ahí para abajo se acata o quiero construir en otro esquema donde planteo una alternativa de cómo manejar esa parte de la planicia inundación esa vegetación arbórea que por otra parte tiene muchos componentes exóticos etcétera cómo lo quiero manejar y eso lo puedo dialogar con los vecinos con la academia y llegar a ciertos acuerdos obviamente ahí hay cosmovisiones que son muy diferentes pero además Leo hay otro tema viste es que los actores involucrados parten de perspectivas muy diferentes muchos de ellos no saben que el fresno o otro o el ilustro que tenés ahí son exóticos pero de repente una vez que lo pones todos en igualdad de condiciones la siguiente pregunta es bueno pero si yo quiero quiero eliminar el fresno y el ilustro y eso también te lleva a una reflexión segundo después que desplejaste esa pregunta si lo quiero eliminar ¿cómo lo hago? ¿no? no lo puedo hacer de un día para el otro arrasando todo porque esos elementos más allá de su categoría exótico nativo están cumpliendo una cantidad de bienes y servicios que de repente el resto de los actores no los está visualizando entonces algo que uno mirado y este es un síndrome desde la academia este y que les va a pasar a muchos de ustedes es si uno quiere está parado viste en la torre de manfield clásica estoy allá arriba tengo todos estos dispositivos he estudiado toda esta realidad y vengo a decirte qué es lo cómo se hace bueno si ese es el enfoque estamos perdidos porque así no se no no se construye en la actualidad por una cantidad de cambios políticos sociales y culturales tengo que hacer esa construcción con el conjunto de actores pero en esa construcción los tengo que ayudar y en esa ayudar implica incluso reconocer poner sobre la misma página cuestiones hiper fundamentales y te cuento una anécdota mi madre mi madre nació y se crió en el campo y se crió acá muy cerquita de la sierra las ánimas y el otro día estaba caminando con ella en el campo y todo lo demás y me dice ah pero qué impresionante este mugral bueno se estaba refiriendo al matorral samófilo una formación nativa de la época que queda y bueno me puse a reír porque decía qué increíble cómo en el cambio de una generación hay un cambio tan grande en la valoración bueno y ese es otro elemento Leonardo hay cambios brutales en los sistemas de valoración entre los actores que son rapidísimos y eso también hay que ponerlo sobre la mesa más preguntas o comentarios muy bien avanzamos unos minutos antes de ir a un cortecito muy interesante la charla cuando hay un artículo emblemático a esta altura del 2008 de Stephen Carpenter y William Brock que es del año 2008 de Ecology and Society que justamente analizaron el vínculo entre la capacidad de adaptación y las trampas primero recuerden que todo lo que está publicado en Ecology and Society es libre así que utilicen esa herramienta visiten este journal porque tienen una cantidad de material y es todo libre esta construcción de Ecology and Society es bien interesante porque está totalmente por fuera del circuito hegemónico de las grandes editoriales y todo lo demás es bien interesante el proceso que ha hecho esta revista además del impacto que tiene pero eso lo podemos charlar después más en detalle una anécdota antes de empezar porque conozco a los dos autores dos personajes impresionantes pero les quiero mencionar una particularidad que muchas veces les va a pasar a ustedes en los ámbitos que estén trabajando Brock es un es un investigador en el área de sistemas complejos un matemático brillante pero es muy difícil entenderle pero muy difícil entenderle y en muchos espacios de trabajo en los que yo he estado Carpenter es el traductor de Brock Brock habla nadie entiende nada y después pide la palabra Carpenter y le explica a todo el mundo lo que quiso decir Brock y les pongo esta anécdota para no solo que entiendan el desarrollo del artículo sino porque muchas veces esas dinámicas están instaladas en los casos que van a estudiar hay alguien que está aportando conocimiento y perspectivas impresionantes y ni siquiera a veces logramos no solo entenderlas sino identificarlas paso a este punto en este trabajo perdón ustedes van a poder todos estos elementos que vimos de capacidad de perdón de trampas de rigidez y de trampa de pobreza la van a poder explorar en profundidad él trae una este artículo trae unas analogías simples con sistemas físicos simples para entender ese correlato entre capacidad de adaptación perdón entre trampa de pobreza y trampa de rigidez y cómo se vincula con la capacidad de adaptación les recomiendo lo siguiente para todos aquellos que están interesados en este bloque porque en definitiva resulta clave para cualquier ensayo o perspectiva desde un enfoque transformacional o de cambio léanlo y cualquier duda o confusión lo podemos explorar con mucho gusto en el desarrollo de la clase pero creo que en este momento ustedes tienen todos los elementos para leer este trabajo y comprenderlo pero obviamente es un supuesto ¿no es cierto? y los invito porque seguramente para muchos este marco también resulta fundamental ahora sigo con la línea que veníamos de resiliencia y esa complejidad que aparece con los términos de resiliencia negativa positiva y resiliencia sistémica lo que ustedes tienen que tener en cuenta también es que la resiliencia tiene una evolución conceptual y sobre todo de la perspectiva de los sistemas sociocológicos que es asombrosa si miran si leen en detalle el libro sobre los siete principios de resiliencia y sistemas sociocológicos que ya identificamos al inicio del curso y que pueden leer una cantidad de materiales y de análisis en la página del Estocolm Resilience Center van a ver un progreso descomunal ¿no? y lo interesante es que la resiliencia no es una teoría simple ni comprobable ¿no es cierto? en muchos aspectos hay aspectos que si nosotros lo podemos cuantificar claramente como por ejemplo cuánto tiempo le lleva al sistema volver a reorganizarse después de un shock ¿no? eso lo podemos medir es decir bueno sabemos un momento que impactó el shock todos los efectos que tuvo y cuánto tiempo le llevó al sistema volver a restablecer la condición previa al shock bueno en eso tenemos una cantidad de herramientas y podemos evaluar puro y duro la capacidad de resiliencia pero otros aspectos de la resiliencia sobre todo bueno todos esos factores que determinaron el tiempo de recuperación hay aspectos que los podemos evaluar cuantitativamente y otros aspectos que no los podemos evaluar por el momento cuantitativamente y tenemos que recurrir a una combinación de aproximaciones cualitativas y cuantitativas ¿está? entonces mensaje clave en este momento en los ciclos adaptativos como en atributos centrales del sistema como capacidad de adaptación capacidad de resiliencia son dispositivos que nosotros vamos a utilizar para analizar la realidad y donde vamos a tomar información de muy diversa naturaleza pero cuando digo de muy diversa naturaleza no me estoy refiriendo exclusivamente a dominios diferentes dimensiones económicas sociales ecosistémicas no me estoy refiriendo también a que hay información que es cuantitativa y hay información que es cualitativa ¿está? entonces en el campo de los sistemas socioecológicos la combinación de lo que en ciencias sociales muchas veces se denomina la investigación cualitativa y la investigación cuantitativa es una piedra fundamental y es ahí donde está la frontera en este momento y es cómo combino esas distintas formas de análisis de la realidad que no es un tema sencillo y vamos a ver algunos ejemplos al respecto pero en definitiva muchachos y desde una perspectiva más moderna de la resiliencia la resiliencia involucra tres dimensiones fundamentales que aparecen indicadas en este diapositivo la cantidad de cambio que un sistema puede asimilar manteniendo su función y su estructura esta es otra forma de cómo cuantificamos la resiliencia es decir bueno por ejemplo en un coral la temperatura de del agua en esta zona se incrementó en tantos grados y durante todo este gradiente yo no vi ningún cambio pero superó este embral y el sistema se cambió radicalmente tuvo el clásico patrón de clareamiento del coral bueno ahí también tenemos otra forma de cuantificar la resiliencia que es bueno cuánto de este gradiente de presión puede aguantar el sistema sin tener una transformación drástica el otro elemento fundamental muchachos es bueno esa capacidad de autoorganización es crítica y eso es el pilar de la resiliencia pero entender la autoorganización es un tema con grandes desafíos y grandes complejidades que vamos a estar analizando y que mucho de esto está vinculado a lo que es las propiedades emergentes que surgen en un sistema complejo cuando los componentes interaccionan entre sí luego vamos a abrir esta cajita porque tiene su particularidad y el tercer elemento de la resiliencia que termina siendo crucial muchachos es la capacidad de aprendizaje de adaptación y de anticipación que tenga el sistema esos tres componentes son claves por lo tanto ustedes ahora entienden en toda su magnitud y su profundidad porque en 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 contribuciones muy recientes como la de Folke de 2016 me lo estoy anotando acá para mandárselo porque me doy cuenta que no se las envié que es de College and Society por otra parte lo define de una forma muy simple la resiliencia es el análisis conjunto de la capacidad de adaptación y transformación y esto les permite entender muchachos también una una reflexión que vi hace mucho tiempo en el campo de las humanidades que me encantó y que expresa de una forma muy distinta pero en el mismo sentido la resiliencia la resiliencia es el manejo adecuado entre la memoria y el olvido analícenlo con cuidado y se van a dar cuenta que estamos diciendo en otras palabras el mismo mensaje central voy a interrumpir un poquito soy Beatriz adelante adelante ahí me estoy empezando a confundir un poquito con el concepto de resiliencia porque pues yo entendía eso o sea que llega el shock y después regresa a su estado original tener esa capacidad de eso para mirar la resiliencia pero luego al hablar de transformación ya me confundo o sea si 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 el sistema cambia su estructura y función ahí ya estamos hablando que el sistema no fue resiliente exactamente o mejor dicho el en un proceso de cambio y transformación si efectivamente ocurre tú lograste desactivar varios mecanismos de resiliencia para que el cambio tuvo tenga lugar y vas a construir otros mecanismos de resiliencia para mantener en el tiempo ese ese sistema que creaste en este momento pongámoslo en un en un ejemplo bien concreto ya que muchos de aquí vienen de gestión costera si imagínense yo cambio las bases de cómo es la gobernanza de la gestión costera con todas las debilidades que tiene en este momento generar ese cambio implica superar varios mecanismos de resiliencia que están operando en este momento y que te impiden generar el cambio y que vamos a denominar resiliencia negativa porque por más que lo queremos mover el sistema no lo podemos mover es exactamente lo mismo que aquellos asistentes sociales que están en el frente de batalla todos los días con la indigencia sacar a una persona de la condición de indigencia implica superar una cantidad de mecanismo de resiliencia en ese sentido Beatriz hay una cuestión acá obviamente hay un hay un cambio para muchos de ustedes que ocurre con muchísima gente que es digamos el concepto de resiliencia es un concepto relativamente reciente y que muchos lo hemos empezado a comprender y a usar pero hemos utilizado solo una parte de la resiliencia que es bueno cómo se reorganiza un sistema y eso tiene mucho que ver también con que la resiliencia desde la perspectiva de la psicología o de la economía se para fundamentalmente en esa perspectiva pero la resiliencia también es un componente clave desde el punto de vista de una de la transformación y del cambio porque vos tenés que desactivar el cambio no viene solo y no ocurre a pesar de que muchas veces vos haces acciones determinadas y esas acciones determinadas son shock por más que estén bien dirigidos bien intencionados vos tenés muchas veces política pública que trata por incentivos por los mecanismos que sea cambiar el sistema pero a veces no lo cambias porque la resiliencia del sistema es impresionante viste y ahí termino con esto la resiliencia es tu mejor aliado o tu peor enemigo digamos pero esas dos es como las dos caras de una moneda no es cierto ok si me queda más claro muchas gracias exactamente exactamente esto por ejemplo en relación a lo que estábamos hablando hace unos minutos también es una dificultad cuando ustedes están en un espacio multiactoral la gran mayoría de los actores con los que ustedes pueden interaccionar tienen una visión muy reducida de la resiliencia que es siempre es un aspecto positivo bueno muchas veces es un aspecto positivo pero en otros casos no es un aspecto positivo es negativo ¿no es cierto? sí clave en este momento en este desarrollo del contenido yo quisiera hacer como un comentario con respecto a lo último de la resiliencia que en lo personal me pasó como que me costó entender el tema de que puede ser positivo o negativo porque al menos en la geografía uno empieza a hablar de resiliencia pero aplicada al tema de la gestión de riesgo entonces en ese sentido la resiliencia es como un aspecto súper positivo de las comunidades principalmente entonces como ahí me cuesta hacer como el click pero Bania es perfectamente comprensible porque cuando vos estás utilizando un dispositivo como el análisis de riesgo lo que está implícito es un análisis de cuánto digamos qué riesgo tengo de perder la configuración del sistema frente a un shock determinado sea un tsunami una inundación un evento extremo cualquiera o un shock económico vos ya en el análisis de riesgo partís de un análisis de probabilidades donde querés entender si el sistema lo perdés o no o te cambia totalmente la configuración del sistema entonces como recomendación muy práctica y tomando ese esquema de shaping que analizamos al principio siempre conviene comenzar en ese esquema en la interacción con todos los actores en analizar las respuestas del sistema bueno el sistema tal cual está hoy día configurado tiene todas estas respuestas todas estas respuestas en las dimensiones sociales económicas ecosistémicas etcétera bueno pongámonos de acuerdo cuál es el portafolio de respuesta que queremos segundo cuántas de estas respuestas el sistema hoy día las sostiene o no o otra cuestión está bien todas las respuestas que identificamos las sostenemos el sistema las da pero es sostenible así como lo estamos haciendo entonces fíjense que empiezan por la respuesta y es en el resto de la construcción viste pero eso es un elemento fundamental porque eso te ordena todo todo el intercambio todo el intercambio porque si no si no nos ponemos de acuerdo o no encontramos un espacio donde nos ponemos de acuerdo en bueno para nosotros los objetivos centrales en este territorio en esta cuenca son estos es muy difícil avanzar es muy difícil avanzar pero totalmente comprensible baña y es lo que le pasa a mucha gente es decir a tiene toda una construcción y un recorrido de resiliencia que viene por análisis de riesgo o tratar de entender la conexión con la adaptación frente a shock externo como la variabilidad climática y claro todo su formación ha estado concentrado en esto y es importantísimo sin lugar a duda y muchos pueden estar recorriendo ese canal pero no es el único canal con que hay que mirar la resiliencia más preguntas o dudas muy buenas las preguntas en el día de hoy porque dieron con los puntos medulares que hay que comprender para avanzar en el contenido del curso más preguntas adelante muy bueno el comentario acá leo que señalas no este tú pones un elemento ahí que todos los que estamos acá lo entendemos como ya digamos totalmente incorporado en el sistema pero pensad en los gestores en eso en todos los que están interviniendo y tomando decisiones a nivel del municipio o los vecinos cuántos de ellos entienden las conexiones en el espacio en una cuenca es decir lo que está sucediendo arriba me está condicionando lo que ocurre en la parte de la cuenca en la que estoy y cómo mis acciones terminan afectando a los que están aguas abajo esto que para nosotros es para muchos de nosotros puede ser un elemento ya hiper conocido hasta trivial te diría o de pero grullo no lo es para la gran mayoría de los actores que están involucrados entonces ahí de nuevo y lo conecto con Bania cuando uno comienza por las respuestas y le hace un trabajo muy cuidadoso bueno pero explicite sobre cómo construye usted esa priorización y ahí vamos de nuevo a lo que hablamos hace mucho tiempo y discutíamos con la VAT ¿no? cómo en esa jerarquización en esa priorización qué elementos tiene cada uno de nosotros en esa construcción cómo dialoga eso con nuestras visiones con nuestra con nuestra religión con el conocimiento que tenemos disponible etcétera eso ordena mucho la cancha porque todo el mundo se hace visible no sólo se hace visible qué estamos pensando sino por qué lo estamos pensando de esa forma y ahí comienza el diálogo y es muy difícil iniciar un diálogo si esas esos elementos no están claramente puestos sobre la mesa muchachos vamos a descansar cinco minutitos vamos a descansar mejor dicho hasta las once en punto y después entramos en la dinámica de de casos y voy a pasar en los primeros minutos unos anuncios parroquiales de actividades que se vienen que tienen que realizar el fin de semana para aquellos que están en Uruguay mucha lluvia así que van a pasar un lindo fin de semana entretenido por algunas consultas que les va por algunas sugerencias que les vamos a recomendar ahora nos vemos en unos minutos abrazo bueno muy bien vamos a continuar con la clase y con la media hora eh eh habitual en donde estamos analizando casos en los cuales ustedes están trabajando y que van a a incluir en los ensayos a ver quién se anima en la jornada de hoy a exponer su caso a ver quién levanta la mano los veo muy quietos en la jornada eh a ver quién quién quiere hacer un aporte eh sobre eh el ensayo a ver la pregunta es eh eh todos los que están aquí ya expusieron eh la idea que están trabajando si hay alguno por favor levante la mano voy a mirar las dos pantallas Víctor adelante Víctor levantaste la mano pero creo que lo entendiste de que ya habías este expuesto ¿no? sí entendí que estabas preguntando exacto 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 bueno a ver Juan adelante buenas no no escuché todo pero es para contar un poco del caso perfecto ¿cómo vas Juan? ¿cómo te está pegando? ¿venís bien? bien perfecto eso es lo más importante soy un ejemplo de COVID contagiado pero de los sos un ejemplo de resiliencia sí poco afectado positiva en este caso un par de días de fiebre pero ya estoy un día que casi por suerte perfecto yo comento a ver primero aclaro que siento que no lo tengo demasiado pensado en la lógica de sistemas complejos de sistemas sociológicos lo tengo más pensado desde el análisis original que es el marco de un doctorado en ciencias sociales pero que tiene como foco temas de desarrollo sostenible y de desarrollo ambiental y de sostenibilidad ambiental en realidad y hay una parte de ese trabajo de un curado en el cual quiero aprovechar este curso que es mi intención es mirar es mirar la sociedad uruguaya en un periodo de tiempo que abarque al menos una dos generaciones o sea que al menos tiene que vivir unos 60 años ojalá que pueda vivir un periodo más amplio y mi intención es tratar de hacer algún análisis del tipo que usted mencionó una de las compañeras en la reunión pasada que habló de la curva de circunstancias ambiental mi intención es hacer algún ejercicio de esas características que ahí repaso un poco lo que dijo ella que es un concepto que lo que hace es tratar de ver una sociedad estoy medio bajo ¿no? no, no te escucho perfecto te escucho perfecto que lo que busca hacer el concepto de curva de circunstancias ambientales es analizar si una sociedad lo que hace es ver si con aumentos de crecimiento económico en general lo que hace es graficar en el eje de las X crecimiento económico que en general es PI per cápita PBI per cápita y en el eje de la Y lo que hace es poner alguna variable de impacto ambiental en el estado del ambiente lo que busca ver es que la curva de circunstancias ambiental lo que muestra es como es una un vertido es un crecimiento económico que tiene mayor impacto ambiental pero llega a un punto en el cual hay un punto de inscripción digamos entonces mi intención es tratar de hacer un ejercicio así con la sociedad uruguaya abarcando más de una generación la forma de considerar el tema de desarrollo sostenible el marco que considero que tiene que tomar más de una generación y tratar de digamos no mirar solamente un indicador ambiental o un estado del ambiente sino tratar de tener distintos impactos o variables que miren el estado del ambiente y tratar de ver si esa U invertida se da o no se da o cómo se dan esas curvas obviamente lo ideal sería poder detectar que si se dan puntos de inflexión luego intentar entender por qué en un momento del tiempo se dan se rompen digamos periodos de crecimiento de impacto ambiental o de contaminación que es lo que explica eso entonces ahí entraría como un análisis más histórico pero económica de poder enfocarte en ese momento del tiempo y decir bueno que es lo que explica que en este momento se dio un cambio un punto de inflexión en el impacto eso es un poco lo que quiero hacer en términos generales no lo tengo muy analizado no lo tengo muy bajado a tierra lo que sería un sistema la lógica de sistemas psicológicos y sistemas complejos lo que sí sé y no sé que también es más una pregunta es yo siento que este marco conceptual está más como enfocado en un ecosistema y no tanto en una sociedad entonces siento que ahí voy a tener una complejidad como que ¿cómo se dice? un objeto de estudio es más una sociedad y no un ecosistema porque ahí siento que puedo tener como una cosa no tan fácil de aplicar el marco conceptual al mismo tiempo creo que no es imposible porque algo que leí que armaron ustedes en esto en los artículos que hablan del sistema ganadero en partizales en Uruguay y le aplican le aplican este marco conceptual y en realidad en el fondo para mí no están mirando un ecosistema sino están mirando un sistema productivo y le aplican el marco conceptual es diablo pero bueno ahí siento que tengo una complicidad y con la vinculado también yendo más a la consigna original que preguntabas esto de cuáles son los factores internos cuáles son los factores externos mi intención es aprovechar el ensayo obviamente para trabajar sobre eso factores internos factores externos de este de este aspecto de estudio y ahí obviamente me imagino que hay a ver creo que los temas de de resultados electorales es un tema que me gustaría analizar a ver si si es o sea siento que debería entender si yo tomo por ejemplo en el 1950 cuántas ahora debería entender cómo evolucionaron las leyes y las políticas ambientales en este periodo de tiempo y ahí creo que los cambios electorales son un factor externo interno no sé ni cómo lo voy a calificar pero es que lo que puedo considerar para entender cómo se vivieron estos impactos ambientales ese es uno y después el otro que me imagino es el tema de más el tema de evolución de los mercados internacionales en el caso de Uruguay siento que los resultados que voy a ver también van a estar muy influidos por cómo Uruguay se inserta en los mercados internacionales en los mercados internacionales y Uruguay se inserta en las líneas asociadas a los productos de exportación que son las bases agropecuarias que están asociadas a una cierta extracción de uso de los recursos naturales entonces siento que ahí también voy a tener que tomar en cuenta en mi objeto de estudio también voy a tener que tomar en cuenta que está ocurriendo a nivel de los mercados internacionales y eso va a ser un factor creo externo que va a estar determinando cómo la ciudad de Uruguay usó sus recursos naturales y la presión que le pusimos en los recursos naturales dejo por ahí es un poco vago quizás pero está madurándolo no mira muy interesante Juan el planteo y yo creo que es una contribución muy relevante para entender digamos para profundizar el análisis de los periodos en que ha visto que el Uruguay ha tenido crecimiento económico bueno sobre qué base se ha sustentado y qué efectos tiene porque desde el punto de vista de la macroeconomía bueno hay una serie de mecanismos y atributos claramente establecidos que te permite evaluar crecimiento y demás pero te dice te dice muy poco sobre sobre qué bases está sostenido ese crecimiento y al mismo tiempo bueno qué impactos pueda tener ahí la clave Juan es digamos identificar desde el punto de vista ambiental información que te resulte digamos clave muy informativa ojalá que te agrupe varios procesos al mismo tiempo claves que te integre mejor dicho varios procesos claves y que además el otro desafío que viene después es bueno en cuáles de estos yo tengo ventanas de registro de esta información te pongo un ejemplo bien concreto y tal vez ahí hay una primera aproximación a cómo desenmarañar este gran desafío que tenés el primero de ellos es pensar desde el punto de vista del caso uruguayo en los principales capitales que ha sostenido su crecimiento y cuando ahí hablas de los capitales cuando entras en el capital natural sin lugar a dudas el Uruguay depende del suelo y ahí hay un atributo que de repente hay un registro hay un registro en el Uruguay pero no sé qué tanto tiempo atrás va que es erosión de suelo ¿no? y eso eso es un indicador que te está señalando justamente digamos posibles impactos que tienen los sistemas productivos y que te permite en realidad te integra varias cosas expansión de los distintos sectores malas prácticas etcétera pero es un es un factor clave porque bueno si vos estás perdiendo suelo en definitiva perdés el capital que te permite la construcción y más en un país con la con el perfil productivo que tiene el Uruguay ¿no? y yo creo que la clave está en eso otra clave Juan me parece que es por ejemplo que eso te podés ayudar mucho con las herramientas de de nuevas del Google Trend y demás es por ejemplo analizar en el tiempo determinados conflictos ¿no? por ejemplo conflictos con el agua conflictos generados con el uso de pesticidas etcétera y ahí es interesante porque tenés no son dinámicas sencillas ¿no? porque si vos haces una haces tendencia de esos temas a lo largo del tiempo vas a ver que encontrás estas dinámicas ¿no? los temas aparecen de determinado momento se habla mucho durante un periodo y después se deja de hablar de ese problema eso tiene que ver con una dinámica que está muy estudiada también que es cómo la gente interactúa con los problemas ambientales ¿no? en un momento le presta atención habla discute sobre el tema durante un tiempo y después lo deja de lado ¿no? pero en esa complejidad que tiene esas series temporales puede haber cosas interesantes que es bueno a partir de qué momento surgieron ¿no? y por qué surgieron a partir de determinado momento y tomarlo bueno acá hay una señal independiente de cómo es la variación de la curva ¿no? pero yo creo que es 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 una contribución muy relevante en el contexto del Uruguay sobre todo para entender digamos la sostenibilidad del modelo ¿no? si es que permanece en el formato actual ¿cómo lo ves? Sí perfecto gracias por mis aportes cuando hablaste yo no me extendí tanto pero cuando hablaste de la parte de la erosión del suelo de hecho yo el plan de investigación un poco lo 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 me lo organizé así y mi definición obviamente va a acceder a este ensayo pero mi objetivo era poder construir poder disponer en algún caso voy a tener que aportar una construcción de nuevas series nuevas estimaciones poder tener algunas variables de estado del ambiente o de impacto ambiental y construirlas y poder obviamente usar PBI per cápita con varias de ellas uno es erosión del suelo otra es emisiones de CO2 de CO2 de CO2 de Nielso esa de hecho por mi trabajo y por mi conocimiento me resulta más fácil y de hecho ya construí junto a otra gente que trabaja en historia económica construimos una serie de largo plazo nos permite graficar eso y la idea es poder construir otras series para poder tener un patallazo bastante general y eso también se vincula con esto que decís vos que es tratar de mirar cómo fue la sostenibilidad de los distintos modelos de desarrollo de hecho partimos partimos de un primer ejercicio que es tomar una medida de desarrollo sostenible construirla en realidad y testearla en un largo plazo de Uruguay es una medida que se llama ahorro genuino que es como desde las cuentas nacionales de la macroeconomía lo que se hace es se toma una variable es el ahorro y se lo digamos que se lo enverdece se lo ajusta de forma tal de que en lugar de medir solamente ahorro de recursos mía más un ahorro genuino un ahorro de sostenibilidad de la sociedad entonces bueno eso ya lo construí lo miré y obviamente ahora lo que quiero es en largo plazo y ahora lo que quiero es tratar de enfocarme en un periodo más corto que es un foco mayor y también los distintos invitados lo hago ahí perfecto perfecto incluso mira te recomiendo Juan con alguien que de repente también te conviene explorar o interaccionar es por ejemplo con con José Paruelo viste de línea y todo el grupo porque ellos por ejemplo tienen una toda una serie de estrategias que lo han medido incluso a escala de toda América del Sur de la variación en el tiempo y en el espacio de la producción primaria y ahí tenés digamos un un proxy que es fundamental digamos porque eso te sostiene todo en el sistema toda la producción de bienes y servicios pasa por en una primera instancia por la producción primaria y ahí me parece que tenés una construcción de que ya viene con un desarrollo importante que te va te puede ayudar sustancialmente perfecto gracias muy bien muy interesante Juan bueno quien más se suma a esta ronda de intercambios y aportes ya vi por el intercambio de chat que vamos a tener una intervención de Nancy el próximo martes yo lo que les aconsejo muchachos es procuren aprovechar este espacio para plantear sus casos porque les permite iniciar el proceso lo antes posible no lo dejen para el final porque les va a generar grandes dificultades el ensayo lo mismo Valentina a ver Javier Andrés Sandoval adelante Néstor yo solo tenía una pregunta respecto al tema de los conflictos ambientales en el tiempo la cantidad de esto y todo eso ¿cómo lo mediría uno? si es que uno depende de los medios de comunicación uno bien puede tener claro que los medios de comunicación silencian estos conflictos muchas veces porque los medios son defensores del modelo le ayudan al modelo a tener su resiliencia y defenderse de las acciones de la sociedad para poder poner en el tapete estos conflictos y generar los cambios necesarios entonces si estamos dependiendo de los medios de comunicación y de cuando estos conflictos se les da voz y cuando se silencian o cuando también se les da prioridad o cuando se deja hablar de ellos como tú decías en realidad difícil tener esta medición entonces por eso me preguntaba que otra alternativa uno tiene a no ser de que el conflicto pase al lado de uno y uno mismo lo vea directamente pero bárbaro bárbaro ahí mira tenés una sugerencia en el chat de Víctor Arturo sobre el Atlas de Justicia Ambiental que es un punto de partida interesante pero miren y ya entro los anuncios parroquiales les voy a estar enviando por el correo justamente un artículo que analiza estas dinámicas y una que está escrito por Martin Sheffer y Francis Wesley si no recuerdo mal creo que es un artículo de Ecosystem que justamente analiza esta dinámica tan particular que puede describirse dentro del marco de estados alternativos en el sentido de tratar de entender por qué en ciertos momentos la sociedad está hablando sobre una problemática ambiental o demás y luego viene un vacío brutal durante mucho tiempo ahí van a encontrar una serie de patrones pero también de mecanismos que están asociados a esas tendencias de cambio en el tiempo lo que sugiero es vamos a analizarlo y lo discutimos en las próximas clases al mismo tiempo les voy a enviar un artículo muy reciente de Folke que hizo un review sobre el concepto de resiliencia y pensamiento resiliente que creo que les va a ser de mucha utilidad por último y esto es importante les ya disponibilizamos en el modo una clase que tenemos grabada de ediciones anteriores concretamente de la edición pasada sobre una clase a cargo de Cristina Subbingen es una colega de acá del instituto ella actualmente es la directora del instituto de ciencia política de la facultad de ciencias sociales y bueno tiene una clase muy interesante sobre justamente los sistemas de gobernanza y su evolución en el tiempo entonces por favor ahora que viene un fin de semana tómense en un tiempo miren en detalle esa clase porque vamos a entrar a analizar los grandes paradigmas de gestión el martes que viene pero obviamente eso tiene un correlato en el diseño institucional y en la estructura y funcionamiento de los sistemas de gobernanza entonces es fundamental que destinen un tiempo al respecto yo voy a a repasar estos estos aspectos en un mail así que se los quería adelantar para acá para que se organicen su intensa agenda de los fines de semana bueno les mando un gran abrazo a todos cuídense buen fin de semana y seguimos avanzando un gran abrazo a todos